Digamos que una persona que lo ve desde afuera cree que es algo fácil o que es un requisito físico que tienes que cumplir si sigues una norma y en realidad es así, pero psicológicamente se maneja de manera distinta y el peso es simplemente un reflejo de tu vida interna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.